La provincia de las Tunas se enfrenta a una grave crisis de agua potable debido a los constantes salideros en una nueva tubería conductora, que es la única fuente de agua para la población. Hola a todos y todas bienvenidos al canal. Regalarme un like que me ayuda un montón. A pesar de embalses llenos, la falta de recursos y bombas inservibles han llevado a un punto muerto en la solución de la situación. Las familias de las Tunas han soportado durante mucho tiempo la carga de cargar agua, y esto se ha convertido en una situación desesperante. A finales de enero, varios salideros en la tubería conductora provocaron que el abasto de agua se detuviera desde la estación de Piedra Hueca. Aunque el servicio había alcanzado una efímera estabilidad, en los últimos días, ésta se ha vuelto a romper junto con la conductora de agua. Piedad Herrera, directora de Acueducto y Alcantarillado, admitió que desde septiembre no han recibido combustible para realizar las reparaciones necesarias. Aunque los trabajos de mantenimiento se están llevando a cabo, se prevé que la conductora permanezca inhabilitada al menos hasta el fin de semana. Las autoridades están haciendo todo lo posible para resolver la situación lo antes posible. La población ha tenido que recurrir a carretones y bicicletas para transportar agua desde los salideros y enfrenta dificultades al no haber otra opción disponible. Los barrios del aeropuerto, Sosa, Casa Piedra y Buena Vista son los más afectados por la falta de agua potable. A pesar de la promesa de las autoridades de restablecer el flujo de agua, nadie puede garantizar que la situación no se repetirá en el futuro. La población ha expresado sus críticas y reclamos a los funcionarios a través de las redes sociales. Mientras tanto, los directivos están esperando que no llueva, ya que eso dificultaría aún más la reparación. La crisis del agua en las tunas ha alcanzado niveles críticos y las autoridades no encuentran soluciones duraderas. La población sigue sufriendo las consecuencias de esta situación y espera que se tomen medidas efectivas para resolver el problema de manera definitiva. Recuerda suscribirte para más información.